Hola que tal amigos y sean bienvenidos de nueva cuenta a Crash Bandicoot The Insane Trilogy Continuamos con el Crash Bandicoot 1, nos quedamos en este nivel así que vamos a seguir con Upstream Ok, como podrán ver es uno de esos niveles de agua que todos odiamos, que en serio, en serio No sé por qué siempre todos, todos los niveles de agua son complicados Aquí tenemos la suerte de que no estamos debajo del mar, pero igual estamos rodeados de agua Y la desventaja es que Crash no sabe nadar, así que no podemos caernos y hay que tener mucho cuidado Ok, cuidado con este pironio Sube, 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 sube Muy bien Ok, check No la vi Ok, eso estuvo cerca, pero teníamos una mascarita que nos protegía Bien, aquí está la planta carnívora Si, saltamos rápido, no nos comerá Bien, salta Ah, listo Bien, ok Hasta el momento no hemos muerto, así que creo que todo va súper bien Este, la verdad es que los primeros niveles de Crash Bandicoot no son muy largos No son muy largos Pero sí están un poco complicados lo que son los enemigos Así que de repente te confías hoy y te muerden Ah, genial Bueno, para este nivel, para poder completarlo con su gema Vamos a necesitar otra gema que está más adelante Así que por lo mientras vamos a hacer el checkpoint Perfecto, ahora solo no hay que caernos Y listo Agarramos los dos vidas Y nos vamos Muy bien, ya nos falta poco para terminar el nivel Saben, después de todo la remasterización y todas esas cosas La música quedó muy genial, así que pueden escucharla Bien, terminamos Eh, bueno, son tres cajas nada más Ahora continuamos con el primer jefe Papu Papu Bien, para poder vencerlo La única forma de vencerlo es dándole en la chayote En la cabeza Ahí, dándole un buen golpe Pero tenemos que evitar Que nos golpee con su mazo o esa cosa gigante, cetro de poder Ah, qué asco se le ven las nalgas Pero, opa Listo La verdad es que no es tan complicado En mis tiempos cuando Cuando estaba Ah, venga Ya Cuando estaba el Papu Papu original Solamente tenía tres de vida Ahora ya tiene cinco Uy, ahí está Completado Uf, estuvo cerca Y hemos vencido A Papu Papu Y continuamos con Rolling Stones Y bueno, como podrán ver También podemos intercambiar con Coco Así que vamos a probarla en este nivel Cambiamos Y ahora somos No, no somos Coco ¿Cómo se cambiaba? Ah, sí Ahora Perfecto Ahora somos Coco Perfecto Así que Listo La verdad es que no cambia nada el jugar con Coco Solamente es O sea, es Coco Es genial Tiene su laptop De hecho está muy modernizada Y gracias a la máquina del tiempo Lo cual tiene más lógica Aún Es como puede jugar al Crash Bandicoot 1 Porque que yo recuerdo No estaba un Coco En ese tiempo Pero bueno No importa Juega la tutuga Listo Ok, ya Lanzamos a las dos cardívoras Y tenemos nuestra segunda mascarita Aquí hay que tener cuidado Porque por lo general Cuando hay muchas TNT cercas Hay un secreto oculto Así que Debe de estar Aquí está Ya las activé Ok, vámonos Vámonos de aquí Vámonos Listo Perfecto Checkpoint Saltamos Y soltamos Y tenemos cuidado Con las piedras Rodándose Si hay que tener mucho cuidado Con estas piedras rodantes Porque la verdad Si no se aplastan Así que Ah Ok Ah, listo Todo es cuestión De habilidad Bien Carnívora Ah Ok Lo que hace uno Por no arriesgar Esa caja Si lanzábamos Esa carnívora Lo más probable Es de que destruyera la caja Pero si estábamos En el ángulo adecuado No Ay Dios Este se cae Un sorbillo Ah Ok Bien Checkpoints Aunque Creo que en este nivel Nos va a faltar una gema De más adelante De unos niveles Más 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 adelante Pero bueno No importa Por lo mientras Vamos a recolectar La mayor cantidad de cajas Para recolectar La mayor cantidad de vidas Porque Se nos van a acabar Va a llegar el punto En el cual nos vamos a quedar sin vidas Bueno No creo que nos quedemos Totalmente Sin vidas Ah Bueno Pero Puede suceder Así que Mejor hay que estar prevenidos Perfecto Y así es como continuamos Ven Se los dije Nos falta La gema Uff Uff Ok Mal calculo Pero bueno Nos falta La gema azul Para este nivel Si tenemos la gema azul Que más adelante Conseguiremos Podremos desbloquear Una zona especial En donde estarán Las cajas Que nos faltan Así que Por lo mientras Ok Una cámara de nitrous Vrio Vamos Para allá Bien Ok Aquí tenemos Muchas TNTs Hay que tener Bastante cuidado Listo No pasa nada Solo hay que tener Habilidad Con el salto Dejarlo apretado Más tiempo Para saltar más alto Y tener cuidado De no ca... Eh No Ah Perfecto Y se va Adiós A la huacpa Bien Ya tenemos Casi todas las cajas Pero nos van a faltar Las que estaban Con esa gema Así que no nos preocupemos Tanto Por La gema De este nivel Si no Ya regresaremos Después Y la conseguiremos Por completo Bien Nos faltan Seis cajitas Pero bueno No importa Hemos terminado El nivel Con Coco Y bueno Vamos por el último Nivel De este video Que es Hot Wheels Ay me encanta Este nivel Me encanta Se los juro Me encanta Pero solo lo puede hacer Crash Bandicoot El jabalí Ah O sea Lo que es La música De este nivel Y el manejar A un jabalí Encima de Crash Más bien A un Crash Encima de un jabalí Es genial De verdad Me encantan Estos niveles Son súper Súper divertidos Más por todo Lo que tienes que hacer Ah Venga Vamos a ver Si lo podemos Completar A la primera Ya que tenemos Algunos aldeanos Ahí Estorbando el paso Para que no No logremos Nuestro cometido Ah Quédate de este lado Ok Ahora Izquierda Ah Perfecto Muy bien Ah Vida Todas las cojas Para la gema De una vez Ah Cuidado con los pinchos Ah Un jabalí Hermano No Que le ha sucedido Ok Venga Ya casi Ya casi Ah Ay Adoro esto Ok Salta Salta Venga 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 Derecha Derecha Y lo conseguimos Gema La primera Y Hot Wheels Completado Perfecto Oye Ya hemos avanzado Bastante En tan poco tiempo Y eso que solamente Llevamos 8 niveles Pero bueno Completamos nuestra Tercera gema Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Como podrán ver Hemos completado 4 niveles más En el cual En la descripción Los voy a dejar Por si quieren También completarlos O ver una manera De poder hacerlos Más fácilmente Así que Yo soy el Demonio Deyes Y nos vemos Con más de The Insane Trilogy Hasta la próxima